Aquí tengo en mi mano una pequeña salamanquesa, que es un pequeño reptil nocturno. Lo hallé en el piso porque no podía escapar, debido a que tiene algo adherido, una especie de basura adherida en su patita izquierda, delantera, tiene pegada, y no podía escapar. Ahora acabo de obedecerle esa adherencia que tiene para poderla separar sin peligro porque tiene unas manitas tan pequeñas que es increíble que tenga huesitos ahí adentro de una manita tan pequeña. Estos reptiles habitan prácticamente las viviendas humanas y se alimentan de noche de insectos, de arañitas, de otros insectos y arácnidos nocturnos que deambulan por la casa. Así que estos animalitos hacen mucho beneficio. Este lo voy a liberar, tan pronto le quite yo esa adherencia en la pata y la voy a liberar para que siga su vida. Si encuentras estos animalitos en tu casa no son ni tóxicos, ni venenosos, ni prejudiciales, ni atacan a la gente, simplemente buscan sobrevivir. No los mates, no los maltrates, déjalos seguir su vida. Y si por alguna razón no te agradan en la casa, pues simplemente sácalos al patio a que hagan su vida. Pero cuida tu mundo.